¡Hola! Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de pollo horneado a la de hierbas y limón. Vamos a empezar preparando la marinada. Ajo, tenemos aquí mostaza de yon, tenemos páprica, romero, agregamos una de pimienta y por último agregamos aceite. Ya esto está listo, ahora vamos a untar en el pollo que ya lo tenemos despiezado. Y si usted quiere aprender a despiezar, lo puede hacer con nuestra última edición especial. Incorporamos el vino blanco, miel de abeja, agregamos el jugo de limón, lo dejamos en refrigeración y marinar por 12 horas. Una vez que pasen las 12 horas de marinar, vamos a llevar al horno a 350 grados por 60 minutos. Listo este pollo que se ve y al más huele delicioso, ideal para compartir en familia. Estas y más recetas las puede encontrar en saboresenlinea.com y nos vemos muy pronto.